Hoy en día casi todo el mundo tiene un teléfono en sus manos y esto le trae muchas ventajas, pero trae una gran desventaja, que para mí es uno de los problemas más grandes de atención, de concentración y que repercute en el rendimiento que una persona puede tener en su estudio. Y es el deslizar. Deslizar en TikTok, deslizar en Instagram, deslizar en cualquier red social. Entras en una de esas y no sabes cuándo vas a parar. Se te pasa el tiempo volando, consume muchísima energía, te da muy poco beneficio y encima luego cuando terminas te queda la sensación de culpabilidad porque no has estado haciendo nada y has perdido mucho tiempo. Entonces he decidido hacer un vídeo para que te pueda contar 23.000 cosas y hacer en lugar de deslizar, deslizar, deslizar. Porque no nos engañemos, en las pausas de estudio o en los tiempos muertos es mucho más fácil deslizar que hacer otra cosa que te sea más útil a ti. Y hoy te voy a traer una serie de ejemplos que te permitirán divertirte más. Y sentirte más útil. Y ahí te va la primera. Por ejemplo, en lugar de deslizar, en aquellas pausas o tiempos muertos, podrías, por ejemplo, jugar con tu perro o tu gato si tienes y pasar tiempo con él. O si tienes algún familiar, intercambiar un par de mensajes, intercambiar dos charlas, dos conversaciones, un poco de risas, un poquito de cachondeo. Interesarte por la gente con la cual vives, si vives con alguien. Y eso te va a producir mucha más satisfacción. Porque el ser humano, cuando tiene interacción con algún otro ser humano o incluso con el perro o el gato, está más feliz después. Entonces, esta es una muy buena forma. Otra muy buena forma, por ejemplo, es quizás ordenar. Puedes ordenar a nivel físico y puedes ordenar a nivel digital. Ordenar a nivel físico, por ejemplo, limpiar esos platos, vender esa ropa, acabar de doblar la ropa. Y lleva una semana esperando que la pongas y la coloques bien. O puedes ordenar también tus correos, ordenar las plantillas, ordenar los apuntes, eliminar mensajes antiguos, eliminar contactos que ya no utilizas, por ejemplo, en el teléfono. Y es diferente a deslizar y te da la sensación de eliminar cosas. El ser humano muchas veces necesita detox. Y cuando tú eliminas cosas, seguramente te ha pasado ya alguna vez de vaciar de objetos, de prendas, la sensación que te queda es mucho más de ligereza. Y si te sientes más ligero, puedes avanzar mucho más. Otra cosa, por ejemplo, es aprender a cocinar y explorar recetas en internet. Y es muy útil. O empezar a pensar también qué quiero comer y qué ingredientes puedo combinar para después cuando termine de estudiar ya ir directo y que sea algo más enriquecedor mientras aprendes esa habilidad. Puedes incluso a nivel de aprender buscar en YouTube en las pausas o tiempos muertos y aprender más sobre inglés, aprender otro segundo o tercer idioma. Puedes aprender sobre programación. Claro, a nivel de YouTube, pues a lo mejor no vas a aprender muchísimo con los vídeos que hay allí. Pero sí que puedes empezar a afianzar, a consolidar, a coger una base y luego ya si quieres tú puedes profundizar por otros medios que te va a venir muy bien. Otra de las cosas que a mí me encanta es, por ejemplo, escribir en un diario. Lo he hecho durante muchísimos años y te lo recomiendo. Coges una hoja, coges un diario y escribes qué cosas hiciste ayer o qué cosas has hecho hoy, cómo te sientes, qué plan de acción tienes, qué objetivos quieres lograr, qué mejoras has hecho en el último año y qué planes tienes para tu próximo año o tus próximos tres años. Y en ese momento haces un ejercicio de introspección que hoy en día con el jaleo que llevamos últimamente hacemos de todo menos escucharnos a nosotros mismos. Y esto también es un tiempo muchísimo mejor empleado que deslizar por deslizar. Otra cosa buenísima, por ejemplo, es hacer unos estiramientos, coger y ganar un poco de flexibilidad, hacer algunas flexiones, hacer algunas abdominales. Muchas veces no tenemos hoy en día tiempo de entrenar porque vamos muy atareados y pensamos que a veces entrenar nos quita tiempo y puede ser una pétida de tiempo. Pero sin embargo, si tú coges tiempos muertos y haces algo en casa, que quizás no es el entreno perfecto, pero es mejor ese pequeño ejercicio que no hacer nada como quizás mucho tiempo alguien lleva sin hacer. Otra cosa que a mí me gusta mucho en los tiempos muertos, enviar notas de voz a amigos que hace tiempo que no sé de ellos o personas que aprecio y me gustaría saber cómo están, cómo les va o personas que sé que tenían alguna prueba importante y les pregunto ¡Ey! ¿Cómo ha ido esto? ¡Ey! ¿Cómo ha ido lo otro? Y esto también es una muy buena forma de seguir interactuando con la gente, no vivir en un mundo tan virtual como parece en el cual vivimos y estrechar otra vez relaciones como quizás estaban antes. Otra cosa que también me encanta es organizarme a nivel semanal todavía mejor, a nivel mensual todavía mejor. Todas estas cosas necesitan tiempo y necesito hacerlo desde la calma y esto me ayuda muchísimo. Entonces, ¿este mes qué quiero hacer? ¿Esta semana qué quiero hacer? ¿Cuáles son las tareas más importantes que te voy a hacer y cómo las quiero enfocar? Quizás ya están agendadas, quizás ya están programadas, pero ¿desde qué ángulo quiero ir a hablar con esta persona? ¿Desde qué ángulo quiero hacer esta llamada? ¿Desde qué perspectiva quiero afrontar esta reunión? ¿Cuáles son las cosas que me gustaría volver a mirar o volver a revisar? Esto es también muy importante. Otra cosa que funciona muy bien, que yo no hago, pero sé que a mucha gente le va muy bien, es por ejemplo dibujar, pintar, y es que soy muy malo a nivel de dibujo, pero relaja muchísimo pintar, por ejemplo, mandalas, enfocarte en algo que no es relevante para tu futuro porque estás todo el rato haciéndolo, que es estudiar, pero en ese momento te concentras mucho en algo que no es importante y eso relaja y ganas enfoque, mejoras tu enfoque y va fabulosamente bien. Otra cosa que hoy podemos hacer es escuchar algún podcast mientras andas por el piso, andas por casa o mientras bajas a andar un poco para estirar las piernas y cambiar un poco tu contexto y eso ya te permitirá salir del bucle de móvil, 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 y coges aire, te renuevas, escuchas el podcast, coges nuevas ideas, refresca la mente. Otra cosa que yo hago muchas veces es simplemente sentarme y respirar mirando la ventana, o sea, mirando el paisaje. Simplemente me centro en respirar, en no pensar en nada, en relajarme, no digo meditar, meditar que también es una muy buena opción y es súper válida y me encanta, sino enfocarme en mí y en mi respiración sin que me vengan a la mente un montón de ideas, un montón de cosas que tengo que hacer, sino estar simplemente en paz conmigo mismo, aquí, ahora y me relajo y me concentro. Ya volveré después a conectarme y a ir a tope y a hacer todas las tareas y a hacer todas las cosas, pero en ese momento... y me salgo del ruido del internet. Otra cosa que me gusta muchísimo, por ejemplo, es aprovechar tiempos muertos para leer, leer un libro de lo que sea, leer un libro de algo que te ayuda en tu estudio o leer un libro de algo que no te va a ayudar en nada, pero te transmite ya cosas diferentes, aprendes también cosas diferentes, por ejemplo, un libro de ciencia ficción o novela, tienen también su función. No todo tiene que ser libros de lo que tú estudias, archivos de lo que tú estudias, apuntes de lo que tú estudias, artículos complementarios de lo que tú estudias. A veces es necesario salir de esa burbuja, leer otra cosa totalmente diferente, dispersarte, sumergirte en ese mundo y después volver ya a tu mundo natural, de estudio, el diario, el de cada día. Romper un poco esa rutina, coger un poco de variedad. Otra cosa y última que puedes hacer dentro de las miles es, por ejemplo, mirar este vídeo de YouTube o mi canal de YouTube donde enseño técnicas de estudio para tú poder después, cuando estudias tú lo tuyo, estudiar mejor, ahorrar tiempo, mejorar calidad de estudio y ir a ese examen con más seguridad. Esta es otra posibilidad. Puedes incluso suscribirte al canal, por ejemplo, o darle un like a este vídeo si te está gustando, que es un pelín diferente a los que suelo hacer. En resumidas cuentas, hay 38.000 cosas que podemos hacer que son más útiles que coger el móvil de forma instantánea sin saber por qué lo estamos cogiendo y meternos en una app y deslizar, deslizar, deslizar y que un algoritmo que no conoces esté diciendo o esté eligiendo por ti lo que tienes que ver o el vídeo que te toca ver después cuando nosotros tenemos poder de decisión y podemos saber mejor que un algoritmo qué cosa a mí me da ahora más curiosidad mirar o qué cosa a mí me da más serenidad hacer. Y siempre es muchísimo mejor elegir tú que meterte en ese submundo de TikTok, Insta y scroll, y scroll, y scroll. Espero de todo corazón que lo puedas llevar a la práctica. Me encantaría también en este vídeo que si en los comentarios tú puedes poner otras actividades o qué cosas haces tú que te permiten sentirte mejor en aquellas pausas o tiempos muertos para otras personas que siguen este canal puedan nutrirse y les podamos también ayudar desde otro punto de vista, dicho o escrito por otra persona como tú. Me encantaría leerte, me harías un gran favor. Si te ha gustado dale like, suscríbete si no estás suscrito todavía y nos vemos en el siguiente vídeo para seguir aprendiendo más, estudiando mejor y dándole más caña a nuestros objetivos. Un besazo.